... ... Putos... Se ve que van recios esos perros, nomas digan me dejaron kickeamos y los sacamos a la mierda con el glitch... Digo si quieren eh... ... 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 No se ven, neee Me juro, vigilante Me extraña, p***o Decarga, ¡no se está ahí! ¡Muangar! 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 ¿A poco nos había hecho esos putos clics? O los baneos que le dieron a los p***os mexicanos que hicieron ahorita, wey, eran pura mamada Storm Hola a ti, p***o Le dieron como a tres mexicanos apenas, wey, tiene como unas dos semanas A un tal wey, a un p***e argentino, wey Y a como a dos mexicanos más Pero era pura mamada, wey Pusieron una mamada en la consola, wey, que le suele el p***o ban No se que p***e servidor de pro mod, wey, dijeron, pero Dijeron que no eran... Era como un p***o error, wey, esos p***os servidores de m***a, wey Que yo andaba haciendo pruebas, wey, y que se los carga el p***e... Sin mamada, wey En los... ¿Sabes cómo se llaman esos p***os servidores, wey? Los... No son ni los... de STK Ni los otros p***os servidores, los FURGEBOYS Creo que se llaman los p***os... Andale, esos p***os servidores son los que valen verga FURGEBOYS Pero a veces se acarrean los p***os vans Pero era puro pedo a los p***os vans, wey, ve y ya le... de permanente... A la verga, ya Ya no son permanentes los vans en el... en los FUTGEBOYS Y seguro de nada eran por HACK Ajá, sí, no... Hace rato que me decías que el p***e TANK Que ni con el SCREEP, wey Si no porque creas que tengo SCREEP, wey, voy a ser p***e dios Necesito lo que tu llamas... SUPORT No, no m***o Si, con pedos tiré el p***o del SW, wey, eso que tiene m***a Más tu... tu team Aquí ya te dije ese resto, que p***o Hay que reiniciar esta m***a entonces No sé si v***a por medio vs, que esta empaneado, v**a come Lo estoyНуce de hecho le dije al wey que no se contara con si no le iba a banear al wey wey ese si esta baneado o que wey no le dije al wey que no se contara con ese pendejo a mi papá cuerpo a tierra a 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